Tienes que pensar en lo que estás haciendo, ¿qué haces? ¡Estás arruinando tu vida! ¿Qué haces? Te acusas de asesinato, Llorando, te acusas de narcotráfico. Tienes que despertar, ¿qué haces con esta gente? Toma, toma esto, escúchame, abre las escaleras, sí, escúchame la cosa. Ponme atención, hay tiempo, abre las escaleras, vete, súbelas, te voy a entretener acá. Yo creo que esto ya puede ser un nuevo comienzo para todos, ¿no? Ya no le debes nada a los rusos, hija. Yo creo que es momento para que colabores con las autoridades. ¡Gracias!